Complemento predicativo. ¿Te suena o no? Bueno, es un complemento que complementa al sujeto o al complemento directo. Pero va detrás del verbo. Por ejemplo, si yo digo, Juan juega al fútbol o al complemento directo. Juan está contento. Yo puedo unir estas dos oraciones en una sola. Juan juega contento al fútbol. ¿Contento a quién se refiere? ¿Quién está contento? Juan. Es un complemento del sujeto y sin embargo está en el sintagma verbal. ¿Es un sintagma adjetival? No. Función de complemento predicativo. Se dice predicativo porque está en el predicado y sin embargo aquí complementa al sujeto. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocerlo? Si cambias el género, Juana juega contenta al fútbol. El complemento predicativo también cambia de género. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, Juan juega rápido al fútbol. Si yo pusiera Juana, Juana también jugaría rápido al fútbol. No jugaría rápido al fútbol. Esto no es complemento predicativo. Esto es cómo juega. Complemento circunstancial de modo. Puedes jugar al fútbol lento o rápido. Hay equipos que juegan más lento, aguantando el balón, y otros que juegan al contraataque y juegan rápido. Esto es cómo juegan. Y esto es cómo se encuentra la persona que está jugando al fútbol. Es un complemento del sujeto, mientras que esto es del verbo. Eso es cuando complementa al sujeto, pero también puede complementar al complemento directo. ¿Cómo? Consiguieron Barata La silla ¿Qué diferencia hay entre esta oración y Consiguieron La silla Barata ¿Qué diferencia hay? Aquí Barata Barata es un complemento del nombre Y está especificando qué silla consiguieron ¿Vale? Consiguieron la silla barata No la cara ni la que valía a un precio normal La barata Mientras que aquí Están especificando que Dentro de la silla valiera lo que valiera La consiguieron por un precio menor del que tenía Pues yo voy a comprar una silla Y me cuesta 200 euros Y después De pelearme con el vendedor Me la rebaja a 150 He conseguido barata la silla Aquí es Voy y compro una silla Lo más barata que pueda De 20 euros Pues de 20 euros Podría haber conseguido Me podría haber comprado una cara Pero me he comprado una barata De hecho podría haber puesto Consiguieron barata La silla cara ¿Cómo lo conseguí? Barato Esto es complemento predicativo Porque indica algo del complemento directo Que es este ¿Qué conseguí? La silla cara ¿Cómo me la pusieron? Barata Si dijera Consiguieron Barato Barato El balón No conseguí el balón caro Conseguí el balón Me da igual como fuera el balón Barato Me lo bajaron de precio Esto es masculino Este adjetivo está en masculino Esto es femenino Esto está en femenino Esto es también Complemento predicativo Y acompaña a este La diferencia es que cuando Echa en el predicado El complemento de predicado Y si está en el sujeto Pues está en el nombre Sí Sí, pero tienes que ver A quién acompaña Antes acompañaba al sujeto Juan Juega Juega Feliz Al fútbol Aquí está hablando Del sujeto Y es complemento predicativo Y aquí También está hablando del No, aquí está hablando del complemento directo Y es complemento predicativo ¿Por qué? Porque cambia de sexo Cuando cambia el El sintagma nominal al que se refiere Ya sea complemento directo O sujeto Indica una propiedad del objeto La silla cara Le salió barata O sea, la silla cara Era barata Y hay un tipo más Que es este Nombraron A Jacinto Director general ¿Quién es el director general? A Jacinto Esto es un complemento De esto Que en este caso no es Ni complemento directo Que sería A Jacinto Puede ser complemento de régimen Sí Porque sería Siempre nombras a alguien Ellos nombraron ¿A quién nombraron? Pues también puede complementar A un complemento de régimen El caso es que Cuando hay Un complemento Que no es complemento del nombre Que complementa A un complemento del verbo O al sujeto Es complemento predicativo Ya sea Como un adjetivo Con el sujeto Como un adjetivo Con el complemento directo Que señala Fíjate que aquí señala Dos cosas Por un lado Al verbo Lo consiguió De forma barata Es un poco Complemento circunstancial De modo Y un poco Complemento del nombre Que también habla De la silla Yo lo veo así Yo veo que es A la vez Hace la función De complementa Al nombre Que tiene al lado Y complementa Al verbo A los dos O Como un complemento De Otro Que no tiene que ser Siempre complemento directo Pero esto es un caso Más especial